el primer comando para ver las especificaciones o el hardware de mi computador es ls usb que como indica su nombre lista todo el hardware que esté conectado a través de los puertos usb además de los puertos usb externos internamente un computador tiene algunos componentes que se conectan vía usb como una cámara web o a veces el wifi el comando ls usb es útil si por ejemplo voy a conectar algún periférico como la impresora antes de conectar la impresora doy el comando ls usb conecto la impresora y repito el comando y por descarte la línea nueva que aparezca es el dispositivo que acabo de conectar que reconozca la impresora no significa que ésta ya funcione para que la impresora funcione debemos instalar el software correspondiente en este caso sería CUPS y los drivers según la marca de la impresora si fuera necesario aunque aquí vemos que la reconoció y la configuró automáticamente el siguiente comando es ls pci y este comando similar a ls usb ahora me va a listar los componentes que se conectan a través de los puertos pci entre estos encontramos la tarjeta de vídeo como ya vimos los dos comandos empiezan por ls hay otros comandos que también empiezan por ls por ejemplo ls cpu me va a mostrar la información del procesador ls mem para la información de la memoria ram también está ls blk que me sirve para ver la información de las particiones de los discos duros algunos de estos comandos ofrecen más información si le agregamos la opción menos b de verbose si yo pongo ls usb menos b me da detalles de cada dispositivo usb lo mismo pasa si yo pongo ls pci menos b incluso le puedo agregar hasta tres letras b y cada vez va detallando más la información otro comando o script muy utilizado es inc que se instala con sudo apt install inc para debian ubuntu y derivadas y si trae muchas opciones por ejemplo inc y menos g mayúscula para ver la información de la tarjeta gráfica y la resolución de la pantalla inc y menos a mayúscula para la información del audio y así hay muchas más combinaciones que se pueden ver en su página del man o dando inc y espacio menos menos help una combinación muy útil es inc y menos f z la efe mayúscula efe sería de full o de completa así que me da el resumen completo de mi sistema y con la z se filtra o no va a mostrar la información sensible o importante y esto me va a servir si yo quiero enviar esta información a algún foro o a alguien por si necesitamos ayuda para hacer alguna configuración también yo puedo dar inc y menos f z espacio menos b8 de nuevo la b o la uv para verbose y un número de 1 a 8 a mayor número me va a dar más información otro comando muy útil y muy completo es dmi decode que va a leer la tabla dmi este comando se ejecuta como administrador también puedo filtrar la información según el tipo del componente por ejemplo si yo doy sudo dmi decode menos t memory me va a dar toda la información de la memoria ram que incluye el número de slots y cuál es la capacidad de cada una de estas ranuras también puedo dar sudo dmi decode menos t system o bios o chasis o procesor eso también es bueno las fuentes y